Señor Presidente, Excelencias, dicen los expertos que nuestros pequeños estados insulares en desarrollo serán los primeros en desaparecer como consecuencia del cambio climático. Hablemos y hagamos lo que nos toca por evitarlo, mientras esa posibilidad exista. Es hora de detener la destrucción del medio ambiente causada por los irracionales patrones de producción y consumo, de quienes de manera egoísta se sienten confortables con el status quo. Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad que les corresponde en apoyo a los esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible de todos los pueblos y preservar al planeta frente a las amenazas que ellos mismos provocaron. Ellos pueden y deben, en primer lugar, poseen los recursos financieros, pero también tienen el deber moral, porque fue su compromiso de cumplir con la ayuda oficial al desarrollo, creación de capacidades, transferencia de tecnologías, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y financiación climática. Por nuestra parte, los pequeños estados insulares en desarrollo debemos continuar trabajando de manera conjunta para responder a los retos que compartimos en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. Las nuevas iniciativas encaminadas a una implementación práctica de la trayectoria de Samoa constituyen un avance importante en la consecución de estas metas. Excelencias, a pesar de las restricciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, recrudecido de manera deliberada en tiempos de pandemia, Cuba sigue siendo fiel a su vocación solidaria y humanista. Continuaremos promoviendo la cooperación en diversas esferas, en particular la salud, y compartiendo nuestras modestas experiencias en materia de reducción del riesgo de desastres y enfrentamiento al cambio climático. Cuenten con ello. Reiteramos el compromiso con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la trayectoria de Samoa. Apoyamos la declaración de líderes de la Alianza de Pequeños Estados Insulares que guiará a nuestro accionar hacia el logro de objetivos comunes. Trabajemos juntos por tener futuro. Un futuro en el que las aspiraciones de nuestros pueblos puedan realizarse sin que penda sobre nuestros sueños la amenaza de desaparecer por los excesos ajenos. Muchas gracias. 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 Gracias.